Hola, muy buenos días. Saludos a todos los televidentes. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí hablando con ustedes e informándoles. Sí, desde que ya están, ya es un tema creo a nivel mundial sobre la coronavirus y la importancia ahorita de todo eso, que todos deberíamos tener conocimiento por si nos toca la puerta. ¿Cuál es la razón? Rotam es un lugar donde recibe mucho turismo de nivel nacional e internacional y eso entonces hay que estar en la alerta y tener las medidas de prevención que se debe hacer. Nosotros ya recibimos un comunicado de parte de la ministra en donde ellos están enunciando que estamos teniendo conocimiento y eso y las medidas ahorita que están orientando a la población que es principalmente el lavado de manos, no besar a las personas, no estar intercambiando, si hay una persona que está con la enfermedad, las medidas de prevención que se deben tomar. El saludo debe ser de mano, doctora, ya que transmite por medio vía aérea. Exactamente, pero también de mano, también porque hay que lavarse las manos. Ahorita lo que se va a poner en efectividad y eso es la educación sobre el lavado de manos y la importancia del lavado de manos. Entonces tanto en las escuelas como en los diferentes lugares de trabajo que tiene una atención con el público y eso tiene que tomar las medidas y asegurar y eso las medidas de prevención. Lo recomendable cuando se note alguno de los síntomas de este coronavirus ir rápidamente al hospital, doctora. Así mismo es, ahorita como le dije estamos viendo que es una enfermedad que ahorita está en la parte de China, ya Estados Unidos ha reportado algunos casos, pero el mayor caso que ahorita se encuentra es en el continente chino y entonces es lo importante pues de tener esto presente y lo que se debe hacer la población ante una emergencia a una nueva enfermedad.